bienvenidas y bienvenidos a la nueva entrega de fórmula poniente hoy estoy solo que creo que es la primera vez que pasa pero bueno ya es verano es un poco más complicado coincidir a ver si la semana siguiente ya estoy con un nuevo acompañante pero aún así vamos a analizar un poco los puntos más importantes del segundo episodio de la segunda temporada de la casa del dragón que se llama raen ira la cruel lo cual echa un poco por tierra esos títulos que estaban circulando por internet porque se suponía que éste se iba a llamar de taking of harrenhal creo que por lo que aparece en la promo del siguiente capítulo parece que igual es el tercero pero bueno en el episodio como dice el título vemos como raen ira ha cambiado su imagen aunque sea de cara a la gente de desembarco del rey y probablemente de poniente aparte vemos algunos pequeños momentos que no voy a profundizar mucho en ellos pero que está bien comentarlos como esa escena en la que vemos a hu que era este herrero que vimos en el primer capítulo y que se le está dando importancia también vemos a adam vemos a su hermano que también están apareciendo poco a poco todavía parece que sus tramas no terminan de arrancar pero probablemente sean importantes en el futuro y además al final del episodio alicen y su padre mencionan a daeron que es ese tercer hijo que tiene que tiene alicen que no lo hemos visto está por ahí dicen que está en antigua así que también probablemente esto se tenga ciertos efectos en el futuro por ahora no pero bueno está bien mencionarlo para dejarlo por ahí y ahora sí voy a ir hacia los creo que son cuatro puntos más importantes del episodio que son los que realmente han hecho avanzar la trama lo primero que hay que comentar evidentemente es que estamos en el día después de lo que pasó con sangre y queso del asesinato de jeja eris y ahora lo vemos todo desde el punto de vista de los verdes al menos al principio cada uno reacciona de una manera de hecho se queda bastante claro en el primer consejo que hacen egon está totalmente devastado se le está yendo la cabeza como es normal porque era su hijo pero así que se le ve como que ha perdido todo rastro de mesura que pudiera tener eimon sí que se le ve que él va planeando poco a poco no pierde tanto el control y además se da cuenta de que le estaban buscando a él o sea que podría sentir cierta culpa aunque por ahora no lo vemos mucho aunque luego sí que hay una escena en la que habla un poco al respecto pero en quien sí vemos culpa al menos un poco al principio es en cristo ni en y en alicent que son conscientes de que si no hubieran estado haciendo lo que estaban haciendo igual se podría haber evitado pero quien mejor maneja la situación seguramente es oto la mano del rey por ahora al menos al principio del episodio que intenta sacar un rédito político de lo que ha pasado aunque sea una cosa abominable intentar beneficiarte de que se ha muerto tu bisnieto pues bueno pues teniendo en cuenta que esto es la casa del dragón pues al menos él está luchando con las herramientas que tiene y sabe que es lo mejor que puede hacer para que la gente se posicione de su lado y de ahí que el título del episodio sea este de ranira la cruel como comentaba al principio porque vemos que luego tanto alicent como helena que al final seríamos como una abuela y una madre que han perdido a yejeris se aprovecha esa desgracia pues para que la gente se posicione de su lado y vemos esa procesión que es una cosa totalmente dantesca pero también que es descorazonadora vemos al niño ahí decapitado que le han cosido el cuello y se hace un plano súper cercano de él vemos lo que está viendo el pueblo y es una cosa tremenda o sea que es complicado que no te pongas al menos en ese momento del lado de los verdes y aquí también lo que pasa en paralelo es que no le vemos en ese momento porque lo que está haciendo es que han capturado a sangre que era quien mató a yejeris le capturaron con la cabeza del niño y no se sabe pues igual que los libros no se decía su nombre aquí pues tampoco se no tiene mucha importancia le revienta la cabeza a y bueno ahí se ve pues que no es que sea una persona cruel pero sí que es una persona muy impulsiva y por otro lado tenemos a queso que como no se sabía su nombre que era el cazador de ratas e higón ha decidido matar a todos los cazadores de ratas de desembarco del rey y aquí tenemos un momento ahí como de reconexión entre ese perro al que era pateado en el primer episodio que era como el momento que la gente sintió como que les habían roto el corazón pues el perro mira al dueño que ahí vemos que a queso le han capturado y la matado aunque no se supiera que era él porque ha matado a todo el mundo pero el perro le mira y sabemos que que es él y que la ha perdido ahora el perro podrá seguir libre no sabemos que la cogerá pero como que ya se ha movido el avispero eigón está haciendo sus primeros movimientos y más adelante voy a comentar otro punto pero primero voy a ir a otra cosa volviendo a roca dragón aquí nos vamos salvando de los negros y rey nira se muestra totalmente rota porque se haya muerto jeheris al final es su familia yo creo que nos olvidamos muy rápido de que esta gente está unida o sea que al final eigón y helena son sus hermanos y al final sería su sobrino el que ha muerto y ella sería incapaz de encargar eso evidentemente ella podría sentir una rabia increíble hacia eimon y nunca se le va a se le va a ir pero habría sido incapaz de ordenar que matarán a un niño sobre todo como dice ella inmediatamente después de haber perdido a su hijo a luceris así que hay todo el mundo mira a de y mon que está ahí gozándose lo en la mesa se lo está pasando muy bien y ahí llega el momento que yo creo que supone un punto de ruptura en lo que es la trama de los negros que es el enfrentamiento entre este matrimonio que son daemon y rey nira en el que rey nira ve que él está yendo por su cuenta y que no acepta su estatus de rey consorte o sea para él él es el rey que ya rey ni se lo dejaba ver en el primer episodio ya no lo sentaba bien y ella es la reina al final ella es la que tiene la última palabra aunque para él no sea así y cada uno tiene una postura diferente ella le pregunta que si está preparado para considerarla su reina y su gobernante y él evidentemente pues no no está preparado yo creo que es mucho más inmaduro que ella aunque sea bastante más mayor y él quiere llevar la guerra por su cuenta y a su manera una vez más tenemos aquí pues si en el otro bando tenemos a egon y a otto alicent que son como la violencia o la mesura en ante la guerra entre el estallido de la guerra aquí es igual daemon quiere ir directamente a asesinar a los rivales sin importar lo que eso puede suponer y rey nira yo creo que sí que es de las pocas inconscientes de que esto es una familia y que el fuego puede acabar con el fuego que los dragones si se matan entre ellos los targaryen van a acabar desapareciendo y ella no quiere eso y al final eso provoca que daemon se vaya como vemos en la promo pues a harran hall y ahí le vamos a ver a partir de ahora pero no sabemos muy bien si los negros van a tener una mirada centrada y van a navegar todos en la misma dirección pero parece que no el tercer punto antes de llegar a lo más dramático seguramente del episodio es el nombramiento de kriston cole como nueva mano del rey otra vez se han quitado a otto de en medio si en la primera pusieron a lionel strong pues ahora van a poner a kriston cole porque otra vez no se fían de otto si la primera era más porque era evidente que otto estaba ahí manipulando por las espaldas para conseguir que egon fuera el heredero ahora cambia la dinámica y ahora como él no quiere hacer lo que egon quiere hacer pues se lo ha quitado de en medio y prefiere tener a alguien como kriston que ha planeado lo que hablaremos en el último punto pues el tema de que arric vaya a por eric bueno más que a por eric a por rey nira en roca dragón pues ha visto que kriston está en su sintonía o sea que él sí que puede hacer lo que él quiere él puede llevar la guerra a básicamente a la violencia y que todo reviente ya de una vez y el poder vengarse porque lo que vemos de egon que lo hablamos en el capítulo anterior era que él es profundamente humano que igual joffrey era muy tirano y más que por sus sentimientos se dejaba llevar por lo maquiavélico que era y por la mala hostia que tenía egon le vemos que destroza la maqueta de valyria que era seguramente pues el símbolo que quedaba de su padre de ese conocimiento del pasado de la sabiduría de la paz de conocerse a sí mismo para no cometer los errores del pasado pues egon deja atrás todo eso y demuestra que es un rey totalmente diferente a su padre seguramente porque su padre no le enseñó a ser como él y que no puede procesar el duelo de una forma pues que igual como hizo rey nira que era pues tragándose mucha de esa rabia y él sí que quiere sacarla fuera y kriston seguramente es el mejor catalizador para ello y aquí hay un momento aparte del tema de cuando se nombra a kriston que es cuando se cruza egon con con gelena que esto si veis la entrevista que puedo hacer con ellos en en parís con tom lincarni y con fia saban que interpretan a egon y a gelena ellos cuentan que se conocen muy bien entre ellos al final son hermanos están casados y saben perfectamente como son el uno y el otro pero precisamente porque son tan parecidos y sufren un dolor tan tan similar pues viven como en realidades paralelas que son incapaces de encontrarse y el momento de la escalera es tremendo yo creo que de lo mejor del episodio y en cuanto a lo que implica el nombramiento de kriston pues yo creo que se va a escalar la guerra esto va a ir un poquito más rápido pues teniendo en cuenta que estos juego de tronos la casa de dragón no va a ser una cosa de que cada capítulo sea machacarse pero sí que se va a subir una marcha y además también vemos yo creo que cambia un poco la posición de alicent dentro de la corte si antes se había desplazado por el tema de que pues su marido se había muerto y ella había perdido un poco en la pirámide jerárquica ahora el hecho de que ya esté con con kriston teniendo en cuenta que ella es probablemente la persona más inteligente que hay en todo desembarco del rey yo creo que va a estar bien ver cómo gestiona ella eso aparte de la culpa que siente y de la liberación que ya está teniendo de poder estar con kriston son muchas cosas que estarán dentro de la cabeza de alicent y ahora que kriston haya subido también le da un nuevo toque a ella que puede ser interesante y ya por último lo más fuerte de todo el episodio sin el capítulo anterior tuvimos lo de sangre y queso aquí vemos otra escena que es que te destroza por dentro pero de una forma muy diferente a lo que fue sangre y queso porque aquello era no sé esa una cosa muy bruta como muy cruda esto sigue siendo crudo pero de una forma totalmente diferente al final no dejan de ser dos adultos dos hermanos eric y arric que se enfrentan a muerte porque sabes que igual uno sobrevive pero no van a sobrevivir los dos están en su camino y es puedes ver el dolor en la cara de ambos aunque yo me remontaría un poco al principio cuando kriston que yo creo que es un personaje que a mí me aburre muchísimo me parece muy cínico me parece muy cansino y tiene esta idea un poco de mortadol y filemón de que como son gemelos pues vamos a llevar un gemelo para que mata otro gemelo que así pensado pues es un poquito ridículo pero bueno vamos a dejar eso aparte porque en el libro también también era así aunque en el libro veíamos dos versiones que ahora las explicaré pues en la serie a rick que tiene como al igual que rick en el anterior capítulo daemon le decía que que era un traidor o que podía tener algo de traidor a rick pues le persigue la misma sombra de que el hecho de que su hermano que al final es que son gemelos idénticos son personas que tienen el mismo trabajo pero en lugares totalmente opuestos enfrentados tienen esa sospecha de que siempre van a tender hacia el otro y al final a rick acepta va a ir a roca dragón se infiltra en el libro se contaba pues que evidentemente no es que a rick llegue allí y sepa manejarse por roca dragón por un instinto divino sino que él pues cuando vi ser y reinaba de la guardia del rey ya directamente o sea en aquel momento así que conocía bien el castillo así que le vemos moviéndose por allí consigue quedarse a solas con renira pero eric llega rápido porque sabe que está pasando algo y ahí es cuando se enfrentan en el libro la principal diferencia es que esto no pasa delante de renira pasa como que se encuentra en un pasillo en una escalera y están esas dos versiones está una versión que dice que se pelearon durante muchísimo tiempo que durante buena parte de la pelea pues se dijeron que se querían que se les veía muy triste de tener que enfrentarse pero bueno que se enfrentaban y se acababan matando entre ellos y la otra versión que era un poco más creo que se hacía en el libro como más jugosa como más que se podía vender más era que la pelea había sido muy corta que se habían llamado traidores que se tenía muchísimo rencor y que uno de ellos había muerto y el otro había sobrevivido pero tenía unas heridas tan terribles que al final murió después de cuatro días en la serie pues igual que ha habido muchas críticas a lo de sangre y queso y lo entiendo porque el hecho de que no estuviera el niño más pequeño le quitaba un poco de tensión a la decisión aquí yo creo que lo han hecho mejor y ves el enfrentamiento no se hace muy largo sí que esta sensación de que llega un momento en el que no sabes quién es quién que está ese baile entre los dos de sabes que son la misma persona o sea que esa es un poco la idea de la escena que es dos personas que son idénticas que dicen que era un alma en dos cuerpos pues se están matando entre sí por unos ideales que es esta idea pues explicitada de lo que es la danza de los dragones de una familia matándose entre sí pues aquí ves a dos personas que cada una defienda un bando que se matan entre sí que son capaces de matar a la persona que más quieren en el mundo que es su hermano y al final que es el momento más brutal de la escena seguramente cuando eric sobrevive no sabes muy bien si es eric es a rick y él pues sabe que no puede seguir viviendo y se mata se clava la espada y se mata y ahí lo que me parece más bonito es cuando mientras que podemos ver que otros personajes incluso tú como espectador puedes tener la duda de que quien ha sobrevivido puede ir a matar a renyra todavía renyra sabe que se reconoce sabe que es él y ahí como que tiene un cierto reconocimiento de lo que ha hecho antes antes de morir me parece que está muy bien planteado también es verdad que no dejan de ser personajes porque tampoco han aparecido mucho pero bueno eso es una despedida muy muy épica y yo creo que sí que igual tiene más impacto que lo de sangre y queso te dejaba pues te rompía de una manera diferente por decirlo de alguna manera y esto pues aunque no sé si tendrá mucho impacto de aquí de cara al futuro pero sí que me parece un momento importante pues a tener en cuenta de de lo que es esta guerra de que en cualquier momento no sólo puedes morir sino que puedes matar a la persona que más quieres y yo creo que con esto ya lo podemos ir dejando estos cuatro puntos yo creo que son los que más hacen que esto siga hacia adelante seguimos viendo pues episodios un poco más íntimos de lo que cabría esperar teniendo en cuenta que esto es la guerra pero bueno tiene pinta que esto va a estallar dentro de poco así que podéis dejar en comentarios cuando creéis que va a pasar qué momento ha sido vuestro favorito si me ha faltado alguno que puede ser os vamos a leer y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego